Buscar que la arquitectura, más que un agresor, se convierta en un vinculador. Que la arquitectura te permite caminar, estar, y yo digo que en ese muelle, luego te animes a brincar, y que de un muelle te metes al mar a ver pececitos, acá con un snorkel, pues aquí te brincas a ver a los insectos, mariposas, plantas. Gracias por ver el video.